Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Julia, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un DIY o un hágalo usted mismo, tiene que ver con la limpieza de las brochas. Son muy fáciles de hacer, muy prácticos y sobre todo muy útiles cuando tenemos muy poquitas brochas y necesitamos cambiar el color en un mismo maquillaje y no podemos lavar el pincel, no podemos mojarlo ni nada. Bueno, espero que les guste y sobre todo que les sea útil. Me lo dejan saber en los comentarios y si les gusta este tipo de videos nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse y bueno, comenzamos y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, para el primer método solo necesitamos dos materiales, una tablita plástica o algo de superficie similar y una pistolita de silicona. El procedimiento es súper sencillo, solo tenemos que ir haciendo distintas formas y figuras, círculos, puntos, rayas, cruces, de los que a ustedes más les guste y lo que les parezca mucho más fácil. Bueno, esto ayuda a que cuando pasamos la brocha de los pinceles por esta superficie, superficie, haga que se desprendan mucho más fácil los restos de maquillaje. Lo bueno de usar una superficie rígida es que nos va a durar muchísimo y en el caso que se llegue a desprender algún pedacito de la silicona, podemos volverla a reemplazar. Hace mucho tiempo que la tengo, yo estoy usando y la verdad es que no me pasó. Bueno, y así es como queda, como ven es súper fácil. Bueno, y ahora podemos ir a probarlo. ¿Qué les parece? Para lavarlas uso jabón antibacterial líquido, lo que lo hace aún muchísimo más sencillo, porque además de eliminar todas las bacterias deja los pelitos muy suaves. Uso agua tibia porque caliente arruinaría la brocha y además me desprendería la silicona. Si tenemos poquitas brochas y las usamos a diario, lo ideal sería lavarlas una o dos veces por semana, sobre todo si no las dejamos cubiertas, porque la verdad es que huela muchísimo polvillo por el aire y ni siquiera lo vemos. Acá les muestro cómo los coloco para que se sequen, de esta manera evito que el agua escurra y se acumule dentro del manguito de la brocha. Bueno, para el siguiente método, también me encanta por lo práctico y por lo útil, y donde también solo necesitamos dos materiales. Bueno, esta es una latita de atún que acabo de decorar después de lavarla y desinfectarla con alcohol. Para la tapa utilicé una tapita que traía el chocolate, el cacao. Ustedes vean lo que consiguen y lo que tengan a mano. También necesitaremos este tipo de material que es el que se usa para las esponjas de lavar los platos. Se llama paños de fibra abrasiva. Los venden en los supermercados y están en distintos colores y tamaños. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es marcar la circunferencia del recipiente. Si ustedes elijan, en él, estos paños se pueden ladar fácilmente o los pueden reemplazar como ustedes prefieran. Son bastante económicos. Este método es super práctico cuando tenemos pocas brochas o pinceles y durante un maquillaje necesitamos cambiar los colores o usamos sombra y después usamos rubor, polvo, traslúcido. Bueno, una vez cortado los colocamos en el recipiente. Yo solo les puse dos, ya que solo era para mostrarles porque tengo el mío, que de hecho lo uso hace muchísimo tiempo y no he tenido ningún problema. Acá probamos con una sombra polvosa y oscura, como este azul. Como ven, sale todo el polvo quedando lista para usar de nuevo. Probamos con otros colores para que vean. Como ven, chicos, sí que funciona. No arruinan los pelitos de la brocha. Ustedes tenganlo en cuenta. Este tipo de fibra no lo arruina. Yo lo vengo usando hace un montón y la verdad es que está perfecto. Gracias. Bueno, y ahora para los que necesiten una solución ya y no pueden hacer todo esto, este es un modo de hacer lo mismo con lo que tenemos a mano, ¿sí? Solo usando una toalla limpia de esas viejitas que ya no usamos mucho. Mientras más viejita mejor, ya que adquiere una textura ideal para esto. Y procedemos de la misma forma. Solo pasando la brocha o el pincel sobre la toalla y haciendo movimientos circulares, retiramos todo el pigmento de la sombra. Eso sí, recuerden lavarla con seguido. Muy, muy seguido. Espero que estas ideas les hayan gustado. Denle like si fue así. No olviden suscribirse para ver mis próximos videos. Les mando un abrazo virtual. Nos vemos en la próxima y no lo olviden. Vivan el día. Carpe diem. Bye.